Los Beekipers son una organización especial fuera de la cadena de mando. Protejo la colmena. Cuando el sistema se desequilibra, yo lo corrijo. ¡Tenemos leyes para estas cosas! Hasta que fallan, después me tenéis a mí. Esto es mucho más gordo que una simple ciberestafa. El dinero se distribuye por todo el mundo, incluso a políticos. Tenemos que matarlo antes de que llegue a los de arriba. ¡Gracias!